Bueno, muy bien, no lo anuncié al principio, pero hoy tenemos un invitado especial que es la primera vez que lo podemos tener en vivo con nosotros. Tenemos a Sebastián Coralini, delegado de la localidad de Arroyo Dulce. Ustedes saben que, bueno, obviamente nos encanta tener un poco de datos, de data, como se dice, de las localidades. Y en este caso, sobre todo, cuando son buenas noticias. Así que, bueno, Seba, muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, buen día, no, gracias a vos por invitarme. No, por favor. Soy un primer vivo, así que, bueno, muchas gracias. Muy bien, siempre, al principio te costaban las notas, ¿te acordás al principio? Sí, sí, me cuesta, vos me vas haciendo cosas nuevas, cada vez más. Bueno, pero hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse, es lindo saber, la gente quiere saber además. Bueno, tuvimos una linda noticia con respecto al programa de, bueno, de lotes o de viviendas, vos me vas a explicar específicamente de qué se trata, para la localidad. Sí, arrancó, esto es un proyecto de hace unos años atrás que se viene trabajando, arrancó un plan de lote propio en Arroyo Dulce, son 46 lotes, más o menos fines de junio o julio va a arrancar la etapa de inscripción, así que ahí seguro van a saber las bases y las condiciones que necesitan para poder anotarse. Esto está muy bueno porque es algo que se espera desde hace años, los lotes que están en el centro del pueblo, que son particulares, son costosos, y esto le va a dar una posibilidad al vecino de poder acceder a un lote económico y en cuotas. Sí, aparte financiado, que tenemos que decir que la verdad que en el momento que estamos viviendo como país, un lote financiado es una superventaja, sobre todo con el problema habitacional que hay en todo el país. Estos programas la verdad que ayudan muchísimo. Como bien decías vos, ya la inscripción va a arrancar el próximo mes. La información que yo tengo es fin de junio, principio de julio, arranca la etapa de inscripción y qué documentación necesitan juntar los vecinos para poder anotarse. Ok, esto dijiste, 46 lotes para los vecinos de la localidad de Arroyo Dulce, 46 lotes para una localidad de más o menos 2.000 habitantes, ¿verdad? 2.000 habitantes. O sea, es un buen número. Es un buen número, sí. Yo por la cantidad de mensajes que vengo recibiendo, estimo que va a haber unas 110 personas anotadas, 120 más o menos, por esa cantidad de mensajes que me piden información, que yo todavía no la puedo dar porque eso viene desde el municipio. Bueno, me encanta. Esto que dijiste, ¿no? ¿Es una gestión que hacen desde el municipio? Bueno, es una gestión que se hace desde el municipio. Mirá, yo estoy muy contento con este trabajo que está haciendo el grupo de Alessandro, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando arranqué, y contento me quedo corto con la expresión, porque cuando arrancamos, cuando arranqué de delegado, uno tenía estas expectativas, esta ilusión de que salga un loteo futuro, porque cuando arranqué de delegado, los primeros mensajes que empecé a recibir, Sebastián, ¿qué va a pasar con esos lotes que están al lado del cementerio? ¿Se van a dar en algún momento? Y bueno, y cuando arrancamos a trabajar, hace tres años atrás en esto, cuando arrancó el grupo de Alessandro, que la verdad que se ha movido mucho, está cumpliendo esa expectativa. Claro. Y uno dice, sí, estoy contento, pero la verdad que es poco decir que estoy contento. Me siento muy satisfecho con el día. Sí, claro. Yo siempre miro para atrás, ¿viste? En el trabajo, trato de ser autocrítico, cuando repito patrones de conducta que no me gustan, trato de pararme enfrente y decir, a ver, ¿qué puedo cambiar? Y sí se cometen errores trabajando en una gestión, pero están estas cosas que a uno los llena un montón porque la gente de Arroyo va a tener, acceder a un lote en cómodas cuotas y va a solucionar una vivienda propia, ¿no? Exacto, que no es poco. Esto que decías, vos, ¿cuánto hace que sos, digamos, delegado de la localidad? Fin de 19 y principio de 2020 arranqué que cuba delegado. Perfecto, perfecto. Hace aproximadamente tres años, más o menos, un poquito más. Ahora, en esta gestión, ¿qué avances o qué mejoras viste para el pueblo? ¿Qué cosas te decís? Bueno, la verdad que con esto estoy satisfecho, estoy contento, estoy orgulloso de... Porque cuando me recuerdo yo, no sé si vos te acordás por ahí, las primeras notas que te hacíamos, cuando asumiste, como asumió él como delegado de la localidad, realmente, bueno, había muchas cosas por hacer. Él tenía, se notaba mucho entusiasmo, muchas ganas, pero a veces uno dice, bueno, siempre al principio tienen ganas y después, en el transcurso de su gestión, a veces no cumplen los objetivos, etc. Bueno, en este caso no pasó, por lo menos se ha trabajado bastante. Sí, sí, se trabaja mucho. Recibimos al principio de mi gestión una máquina nueva para la zona rural. Recuerdo, sí. Había un basural que se había armado, por llamarlo de alguna manera, de forma clandestina, que empezaron a tirar al costado de unas vías, a un kilómetro y medio más o menos del pueblo. Estaba cielo abierto, ¿no es cierto? Y había creado bastante polémica esto. Sí, sí. Porque recuerdo en algún momento como que había una parte, vos tenés una parte, porque vos también tenés oposición en la localidad. Sí, seguro. Y bueno, esta oposición también nos hablaba o decía de esto, de que no había aparente solución. Bueno, ¿cómo solucionaron eso? ¿Cómo le dieron? Bueno, ese lugar fue saneado y recuperado. Es muy difícil, Eli, trabajar con el tema de la basura. Nosotros tenemos recolección tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, sólido urbano. La cooperativa escolar hace reciclado de plástico, cartón y papel, que hace un muy buen laburo. Eso te iba a decir. Ese era un trabajo impecable lo de la cooperativa. Y sin embargo, me encuentro con focos de que tiran basura, pero no es solamente en Arroyo Dulce, pasan todos lados, vos andás en la ruta y te encontrás con al costado de la ruta que hay basura. Pero bueno, este lugar era el lugar que se había ido, estaba muy abandonado, así que bueno, fue una máquina, se hizo el tratamiento para enterrarlo. Pero te digo por qué es difícil, porque se logró sanear ese lugar, le dimos un orden, dejamos tirar escombro, tenemos la cartelería, dejamos tirar escombro, desecho de poda y chatarra, que son las cosas que uno puede manejar. Le pusimos unas barreras, las cuales las barreras al mes me las robaron, las rompieron y me las robaron, que fue un trabajo que ahora que las tenemos que hacer otra vez. Entonces, es difícil el tema de la basura. La mayoría de la población colabora. Sí, obvio, claro. Como en todos lados, la mayoría del vecino de Arroyo Dulce colabora, pero bueno, tenés un grupito de personas que no respetan ni día, ni horario, tiran en cualquier lado y bueno, y eso lleva tiempo, viste, lleva tiempo. Y cuando salen estos programas, como hablábamos del loteo recién, que la municipalidad trabaja un montón ahí, hay que coordinarlo muy bien para no dejar de dar ningún servicio básico, para no dejar de descuido el basural. Pero bueno, nosotros vamos una vez a la semana al basurar, lo acomodamos, el lunes nos encontramos otra vez con algunos problemas, le damos orden otra vez y lo vamos manteniendo. Pero es un objetivo que se cumplió, no menor, porque eso tenía casi un kilómetro y medio de basura de todo tipo. Era impresionante. Era impresionante. Y bueno, y se logró acomodar. Bueno, esto es importante que se diga, porque bueno, es verdad que era un problema y era una constante queja de algunas personas, con razón, porque bueno, en el momento se veía la basura ahí y era algo que había que solucionarlo. ¿Te fue difícil a vos ser delegado de la localidad? Porque vos también tenés una familia, tenés un trabajo, digo, ¿te fue difícil también? Sí, es full time. Sí, sí, es full time. Claro, delegado uno es 24-7. Sí, sí, todos los días. Pero bueno, hay como todo, hay cosas que me gustan dar una mano, hay cosas que por ahí no son de mi agrado, pero uno está con las pilas siempre tratando de buscarle la vuelta, trato de comprometerme con todo lo que me llega, algunas cosas puedo solucionar y otras no, porque no dependen de mí. Pero uno está siempre ahí, es más, vos a veces me mandas un mensaje, te digo, estoy arriba de la máquina. Sí, es verdad, es verdad. Trato de llegar a la mayoría. Exacto, bueno, esto es importante. Seba, contanos un poquito con respecto, como siempre vamos a preguntarte, vos sabés que te lo vamos a preguntar, sobre la obra hidráulica, que en un momento, bueno, era una obra importante, sigue siendo una obra muy importante para la localidad, una obra hidráulica, que obviamente, bueno, no es más que tener, mejor calidad, mejor cantidad, mejor presión de agua a todo el pueblo, y bueno, lamentablemente, por una estafa, de la que ya hemos hablado varias veces, de la empresa Zabial, no se pudo concretar. ¿En qué etapa están ahora? ¿Cómo lo solucionaron? ¿No? ¿Está parado? Desde provincia aprobaron que la obra pase por administración, que eso es muy bueno, así que la obra está avanzando, estamos trabajando a medida que llegan materiales, teniendo materiales trabajamos hoy domingo también. La parte del centro fue una tunelera, hacer una parte que tiene que ir a terminar, y todo lo que era para zona de quinta, estamos trabajando con la retro y tirando caño con la retro, la coordinación de eso lo hace Sebastián Tebe de Servicio Sanitario, y cuando surja algún imprevisto, porque por ahí agarramos algún caño existente, de los de PBC, que eran unos caños para 25 años y se pusieron en el 78, agarramos uno de esos caños y dejamos a lo mejor alguna parte sin agua del pueblo hasta poder solucionarlo, bueno, llamamos a la cooperativa de servicios públicos, y también nos da una mano a los chicos de la cooperativa, el domingo, este que pasó, no la anterior, agarramos un caño madre que pasa por el anillo del pueblo, agarramos la empresa con la tunelera, y a las 8 de la mañana, y trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, la empresa que fue a hacer el túnel, y fue la cooperativa de servicios de construcción empleada, inclusive hasta el gente andaba con la pala, andábamos nosotros de la municipalidad, bueno, hicimos todo un conjunto como para poder llegar en el día a solucionarlo, bueno, son los imprevistos que... ¿Qué puede suceder en una obra de esta magnitud? Sí, que yo lo veo medio imposible de evitarlo porque a veces miramos los planos viejos y el caño existente figura en un lado y es una curva para esquivar una planta y tiene la tunelera y lo agarra y no lo puede evitar. Claro, sí, son cuestiones prácticamente que le pasan a cualquiera en cualquier trabajo, o un accidente o algo imprevisto, pero bueno, en estos casos perjudica al vecino y a uno le entra la desesperación, me imagino, porque claro, imagínense tantas horas, la gente sin agua. Sí, yo soy medio ansioso y tengo el pueblo, tengo pozos de cateo en muchas esquinas, vallas de seguridad y bueno, y quiero que se tape ya, pero lleva todo un proceso, un tiempo, ¿viste? Sí, 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 se ve tranquilito, pero es ansioso, es ansioso. Seba, bueno, entonces lo importante de esta obra entonces, que lamentablemente, bueno, creo que los más perjudicados fueron ustedes, bueno, y los vecinos que lamentablemente confiaron en esta empresa y que bueno, en su momento dejaron su dinero, tal vez sus ahorros para que esta empresa le hiciera la casa o lo que fuera y bueno, lamentablemente se llevaron la plata y bueno, esto realmente fue trágico. Sí, está bueno que me pregunte por eso porque uno también tiene sus luchas, cuando llega a la empresa a uno le abre, en el pueblo le abrimos las puertas enseguida, yo le contacté con un amigo para que le adquiriera la casa, con otro amigo de la estación de servicio, el otro. Sí, como que pones un poco, ¿no? Nos conocemos todos. Entonces es de garantía. No de garantía, pero sí buscarle la vuelta para que trabaje la gente de Arroyo. Sí, sí. Había chicos que me habían pedido trabajo en la municipalidad y tenían los currículos, entonces se los di a la empresa para que le den trabajo. Claro. Y no tengo la culpa de que hayan caído esta persona Arroyo, pero sí, me quitó horas de sueño, tuve muchas discusiones con los dueños de la empresa, discusiones feas, pero bueno. Sí, fue un momento difícil, duro. Sí, muy feo, afrontar eso y uno, mira, en Arroyo Dulce hay un galpón que tiene la custodia del municipio y cuando llegaron esta empresa no tenía dónde dejar las máquinas. Entonces uno cuando llegó también ve la posibilidad de decir, bueno, te prestamos este galpón pero a cambio lo que te pido es una reforma a la sala de primer auxilio que yo quiero hacer. Claro. Y te encontrás que te terminan jodiendo por todos lados, ¿viste? Porque si uno tuviera mala intención no pide otra cosa y la verdad que no estuvo para nada bueno, ni en lo personal porque a mí anduve muchos días muy molesto que no se podía ni hablar esos días porque uno quiere que las cosas se solucionen ya, ¿viste? Cuando pasan estas cosas, las cosas se demoran, toman otro color, ¿viste? Sí, además también un poco empañan, eso te iba a decir, porque un poco, hay que decir la verdad también, digo, empañaba un poco la situación porque digo, ¿cómo? Puede ser que nadie se haya fijado, nadie haya controlado, nadie se haya, no sé, empezamos a ahorgar un poquito, bueno, no sé, tendría que haber habido una garantía, ¿cómo puede ser que nadie se dio cuenta que eran estafadores o cómo puede ser que le hayan dado, desde acá, 20 millones, creo, 20 millones, ¿no es cierto? No sé bien el importe, pero sí 18. Un importe muy elevado, muy importante a una empresa que no había presentado tal vez algún tipo de papel o de documentación y empieza a empañar, tal vez, la buena voluntad tuya de querer que Arroyo Dulce tenga esta obra para mejora de todos los vecinos, ¿no? Y empiezan a haber estas cosas que empiezan a entrar en una especie de dudas y que, como vos decís, por ahí, ante la corrupción del otro o ante la estafa del otro, ¿no te da impotencia toda esta situación? Sí, por supuesto, sí, sí. Y, es más, uno recibe consejos de todo, la verdad que mis compañeros desde la municipalidad me aconsejaban porque algunos me conocen también, queda tranquilo, que ya se va a buscar la vuelta, porque uno es un ser humano, también tiene sentimiento y de pronto te encontrarás con estas cosas y querés salir. ¿Corriendo? No, corriendo, pero a buscar solucionarlo y a veces te manda... Como los barrios, sí. El que se calienta pierde, ¿viste? El que se calienta pierde, es verdad. Entonces, tenés que andar controlando el impulso de hablar con gente que anda mal. Sí, sí, haciendo daño, haciendo daño sin necesidad de... Realmente fue un momento difícil y, bueno, que veíamos, obviamente, que mucha gente estafada y, bueno, lamentablemente que cayó con esta gente y, bueno, uno de ellos, obviamente, fue uno de los más perjudicados fue la localidad. Pero, bueno, en principio, más allá de ese momento, ¿cómo estamos ahora? Lo importante es que la obra está avanzando y que se está trabajando, que se está trabajando con la materia que corresponde, que es PEA, el caño se llama PEA, que es polipropileno de alta densidad, que va trabajado todo con electrofusión, no hay conexiones que son como es mecánica, está todo, está muy bueno. De buena calidad. Sí, de buena calidad, dicen que tiene una duración de 60 años. Así que, bueno, esperemos que poder terminarla y, bueno, es un avance muy bueno porque hoy el rojo dulce tiene entre un 50 y 60% de pérdida de agua, que es un montón. Que es muchísimo. 50 y 60% de pérdida de agua es muchísimo. Sobre todo porque es un recurso natural que está escaseando. Imagínense que con esta sequía que estamos atravesando, bueno, ahora llovió un poquito más, pero, bueno, vos que sabés un poquito más de campo tal vez... Más o menos, eh. Más o menos. Que por ahí, viste, la verdad que estas pérdidas afectan, obviamente, de todas formas. Contanos con respecto, bueno, sabemos que la Ruta 32 también, ¿no? Les interesa o, bueno, a todos nos interesa, pero quiero decir, ¿no hace un poco la mejora de eso? Lo de la Ruta 32 lo que te puedo decir es que está la empresa en una radicación de presupuesto con provincias, pero esa información a lo mejor la tendría que preguntar en Obras Públicas, que es donde maneja ese tipo de cuestiones, yo más información que esa no te puedo brindar. Bien, sí, sabíamos algo de eso mismo, justamente, que estaban, bueno, haciendo algunas presentaciones, porque, claro, tenían que readecuar el precio y esto hacía, bueno, que se demorara un poco más la obra. Seba, ¿ha tenido crecimiento poblacional Arroyo Dulce? El último censo fue 2010, bueno, 1715 habitantes y ahora no tengo bien la cifra, pero por los datos que me tiraron en el último censo, 2000 habitantes, 2100, una cosa así. Bien, bueno, esto sí, o sea que sí ha crecido, o sea que los lotes van a venir más que bien. Más que bien, sí, muy contento, la verdad que sí. Bueno, ¿cuál es el objetivo próximo? Bueno, no sabría decirte porque estamos a próximos elecciones, uno no sabe el año que viene si va a seguir, no va a seguir, pero siempre están las ideas de seguir laburando, ¿no? Exacto. Este programa de lotes, digo, es algo que ustedes inician ahora, más allá de quién esté el próximo año, digo, ¿hay alguna otra obra que les quede por empezar ahora antes de las elecciones? No, no estamos. En Arroyo, ¿eh? En Arroyo. No tengo ese dato si se está pidiendo alguna otra obra, ¿no? Ok. Sí que hacen falta, siempre hace falta cosas y hacen. Por ejemplo, si tuvieras que pedir algo hoy, hoy, decir, bueno, yo me gustaría que se empiece con tal cosa en Arroyo. Y a mí me hace falta repavimentación en Arroyo. Sí, 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 sí. No pavimento nuevo, sino repavimentación en algunos sectores, sí. Ok. Están bastante, están golpeados los caminos, digamos, sobre todo porque seguramente en una zona donde se trabaja mucho con máquinas y con maquinaria pesada y esto hace obviamente que se dificulte un poco más el trabajo. Esos caminos, ¿cómo están? Los caminos rurales están, no te voy a decir 10 puntos porque te miento, pero están bastante bien. Ahora estamos arrancando porque llovió y han entrado algunos caminos, así que tenemos que retocar algunos caminos. La máquina la tengo parada hasta el jueves porque se rompió un extremo y me llega el jueves a Buenos Aires porque no la conseguí acá en la zona, así que el jueves ya va a estar otra vez en los campos. Así que, bueno, y el tema de la maquinaria pesada que vos me decís con respecto a él en el pueblo, es un pueblo agrícola. Claro, sí, sí. Se ha estudiado posibilidades de sacar los camiones de Arroyo Dulce, tema que hay muchos puntos de acceso para los camioneros. Tenemos agricultores, tenemos otra planta de silo que es de Zunde, tenemos la estación de servicio, talleres mecánicos, gomería, todo sobre no hay que tenemos agricultores en un costado del pueblo como a veces pasa en otros pueblos, pero tenemos en un costado y decimos, bueno, hacemos un anillado y lo sacamos por afuera. Lo tenemos justo en el medio del pueblo y bueno, eso es un proyecto que a lo mejor a futuro tendríamos que pensarlo bien, bien, diagramarlo y ver cómo se pueden acostumbrar. Por ahí los vecinos hablan de localidades que ponen arcos para que las camiones no pasen. Claro, de límite de altura. Claro, pero vos te encontrás con la problemática que habría que estudiarlo con bomberos porque la autobomba tiene que pasar también. Entonces son cosas que hay que estudiarla muy detalladamente para ver cómo se puede avanzar en eso. Hablaste de bomberos, bueno, ustedes seguramente tienen mucha relación con los bomberos y bueno, ellos también hacen un trabajo muy impecable, muy impecable, siempre están como muy atentos. Los pies, el cañón, sí. Durante la pandemia los bomberos la verdad que han dado una mano en el pueblo impresionante. Déjame agradecerles porque han trabajado a la par nuestra y un poco más. Bueno, no, hacen un trabajo muy bueno, tienen un grupo de, siempre están haciendo para recaudar, están ahora con la reforma del cuartel, que se les está dando una mano del municipio para que reciba la escritura de ese lote de atrás. La verdad que contento. Impecable eso, ¿no? Bueno, hablaste de escrituras y recordé que el tema de escrituras, volviendo a los lotes, el tema de escrituras, ¿cómo lo han arreglado? Digo, se inscribe la gente, si salen sorteados tienen su lote. Es la misma metodología que se usó acá en Salto, tienen su lote y no sé después de qué tiempo reciben la escritura. Ok, ok. Pero bueno, es algo que ya se les financia el lote para que, bueno, lo puedan abonar, puedan obtener su escritura y puedan edificar el día que quieran que puedan. Claro, así es. Bueno, esto es interesante. Más o menos entonces, esto está todo destinado solo para vecinos de la localidad. De la localidad, sí. Y la población de Arroyo Dulce, ¿es más gente joven, adulta o más bien adultos mayores? No, no, es variado. Mira, en pandemia yo he sacado la cuenta que eran alrededor de 650 jubilados, para que vos tengas un número sobre la base de los 2.000 habitantes que tenemos. Bueno, mucha gente, y bueno, mucha gente obviamente que le va a venir bien su lote, sobre todo en estos momentos. Bueno, reiteranos entonces, para la gente que esté escuchando de la localidad o que estén interesados, ¿cuándo van a arrancar hasta ahora, la información que tenemos hasta ahora, con las inscripciones para estos lotes? Que a uno le entra como la desesperación a los vecinos, y es muy normal. Sí, las bases de inscripción se arrancan a fines de junio y principios de julio, así que prontito. Y ahí van a saber qué documentación necesitan para poder inscribirse. Perfecto, bueno, súper importante esto. Bueno, Seba, seguramente continuás ahora, ¿qué están haciendo? Aparte de lo que es, siguen, me imagino, muy abocados a la obra hidráulica. Están trabajando full con eso. Sí, estamos trabajando a full con eso, a full con los lotes, que ya tenemos correr alambres, había unos auses de muchos años que estaban peligrosos, se hizo desmontes, se está sacando raíces viejas, así que estamos laburando mucho en esa parte, lotes y agua, y aparte los servicios, recolección de rama, residuos, los servicios básicos que no los dejamos de brindar. Hablando de servicios básicos, en esta zona donde van a realizar, donde van a ser los lotes, ¿están garantizados los servicios para los vecinos? Los servicios que contamos en el pueblo, que es energía, luz y agua, ya quedan... Están garantizados, digamos, la gente se va a quedar tranquila de que va a tener sus servicios, bueno, y que va a estar cómodos. Así que, realmente es una buena noticia, sabemos, como decíamos al principio, ¿no? Digo, la situación en nuestro país para acceder a un lote o a una casa, la verdad que está muy difícil, y, bueno, que existan estas posibilidades para los vecinos de nuestras localidades o de nuestra ciudad también, es una linda oportunidad. Bueno, Seba, me imagino que para el momento de inscripción se van a tener que comunicar o con vos, o seguramente van a salir la información a través de la fanpage de la Muni. Sí, seguro, y van a ir, seguramente irán al asistente social de Arroyo Dulce un par de veces a la semana, hasta que logren inscribir a todos, así que seguro eso. Excelente, excelente. Bueno, Seba, sabemos que estabas con mucho trámite y nosotros lo robamos, te robamos de la municipalidad para que vengas acá, y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y que nos cuentes las novedades de la localidad que son importantes. Seba, muchísimas gracias. No, gracias a vos, y dejame agradecerle a todos los chicos de la Muni que vienen laburando fuera de sus cosas habituales, y estamos haciendo todo lo que hablamos recién, y eso lleva a una coordinación y un desgaste también de los chicos porque vamos para todos lados, así que mi agradecimiento por ellos también que me acompañen en esta gestión. Excelente, nosotros nos vamos a un pequeño video o corte y volvemos enseguida.